Feliz la culpa que nos dio salvación, feliz la culpa que nos dio el Redentor, felices siempre estamos por este gran amor, felices siempre estamos por este gran amor. Un árbol nos quitó la vida en Edén, un árbol restauró la vida con él, feliz la culpa que nos dio salvación, feliz la culpa que nos dio el Redentor, felices siempre estamos por este gran amor, felices siempre estamos por este gran amor. Adán participó del fruto de muerte, hoy Cristo nos restaura el amor del Padre, feliz la culpa que nos dio salvación, feliz la culpa que nos dio el Redentor, feliz la culpa que nos dio salvación, feliz la culpa que nos dio salvación, salvación, feliz la culpa que nos dio el Redentor, felices siempre estamos por este gran amor, felices siempre estamos por este gran amor. Qué incomparable ternura y caridad que rescataste a tu siervo terrenal, feliz la culpa que nos dio salvación, feliz la culpa que nos dio el Redentor, felices siempre estamos por este gran amor, felices siempre estamos por este gran amor. Feliz la culpa que nos dio el Redentor, es Cristo que nos salva del gran avión, feliz la culpa que nos dio el Redentor, felices siempre estamos por este gran amor. Felices siempre estamos por este gran amor.